Hola, me encuentro en la Fuerza Operativa Elite Hispana y hoy os quería enseñar la base Havanaise. En este caso entra nuestro compañero GEC43 y vamos a ver cómo lo hace. Bueno, pues en este caso nuestro compañero hace el clásico desembarco y fijaros dónde se encuentra la flecha esta que apunta hacia arriba y tomémosla como referencia para ver dónde va a tirar la siguiente bengala. Como veis, esa bengala se encuentra más o menos en línea con esa flecha y la ha tirado justo ahí cuando las zucas iban a mantener una trayectoria recta para llegar a esa bengala. Una vez que las zucas están ahí, tiran otra bengala justo arriba, siempre manteniendo una línea lo más recta posible para evitar que las zucas tomen rutas alternativas. En este caso, como veis en la zona de arriba ya estaba un poco limpia, nuestro compañero Eric había entrado previamente y había roto, pues bueno, dos morteros que había arriba a la izquierda, tres lanzacohetes que se encontraban justo donde está ese humo que ha tirado ahora el GEC y dos torretas que había ahí arriba. Y con este vídeo os quería enseñar la importancia de no obsesionarse con tirar bengalas al núcleo y querer derribar el núcleo antes que hay cualquier otra cosa. Si veis aquí, GEC ha tirado unos bichos para protegerse de los cañones y ha paralizado el conjunto de los lanzallamas. Y ahora pues ahí deja que las zucas vayan trabajando libremente y que ellas determinen qué defensas son las que tienen que romper. GEC en ningún momento pierde los nervios, sigue tranquilamente dejando a las zucas que hagan lo que quieran y lo único que va haciendo es tirarle bichos a los cañones para que no rompan, para que no mate mucha de sus zucas. Cuando él considera que es oportuno, pues bueno, reagrupa las zucas y ahora sí, pues bueno, no le hace falta ni siquiera tirar bengalas al núcleo porque el azúcar, desde la reagrupación que ha hecho, el objetivo que tiene más cercano es el núcleo. Bueno, pues como veis, la base Kabanize de la operación ataque masivo cae en dos ataques. La primera limpieza de Eric y GEC, que termina de rebatar la base perfectamente. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!